Así es, Lina, muy buenos días. Pues mire, es preocupante este panorama en la capital. Como usted lo menciona, tres cuerpos de mujeres en vía pública con signos de tortura. En la siguiente gráfica vamos a observar cuáles son esas localidades mayormente afectadas. Estamos hablando de la localidad de Suba y la localidad de Kennedy. Los hallazgos, los cuerpos empezaron a aparecer el 23 de abril. El cuerpo de una mujer entre los 25 y los 28 años. Luego se registró el 2 de agosto nuevamente el cuerpo de otra mujer entre los 22 y 25 años. Y finalmente el más reciente en la capital se registró el 21 de agosto, es decir, hace una semana, donde se encontró el cuerpo de una mujer aproximadamente de 28 años de edad. Ella estaba en una maleta. En el siguiente informe todos los detalles. En lo corrido del año en Bogotá han aparecido en vía pública 12 cuerpos envueltos en lonas, en bolsas de basura y hasta en maletas. Seis casos se reportaron en Kennedy, dos en Suba y tres en Teusaquillo, Los Mártires y Ciudad Bolívar. Y es que tres casos llaman la atención puntualmente de las autoridades. Uno de ellos ocurrió el 23 de abril en el barrio Patio Bonito de Kennedy, donde se encontró el cuerpo de una mujer entre los 25 y los 28 años que fue arrojada desde un bicitaxi. El segundo sucedió el 2 de agosto en el barrio El Laguito de Suba, donde se halló en un caño el cuerpo de otra mujer entre los 22 y los 25 años. Y el tercer hecho se registró el 21 de agosto en el barrio Prado Norte de la localidad de Suba, cuando los vecinos alertaron la presencia de una maleta negra en donde se encontraba una joven de 28 años que fue apuñalada al parecer en medio de un ajuste de cuentas. ¿Pero qué dicen las autoridades acerca de estos macabros hallazgos? Hablamos con el secretario de Seguridad Ciudadana y él menciona que ya hay abiertas varias líneas de investigación para poder encontrar a los responsables. El hallazgo de tres mujeres dentro de maletas, lonas y bolsas de basura en espacio público ha generado zozobra en la ciudad. Los expertos en seguridad explican que el hecho de dejar cuerpos donde claramente van a ser encontrados son mensajes entre criminales. Las mujeres, los adultos mayores y los niños empiezan a hacer unos perfiles, como se dice popularmente, deseados en medio de las bandas delincuenciales. Y esto porque culturalmente las sospechas sobre estos perfiles son menores. Incluso las mujeres, por ejemplo, en estado de embarazo empiezan a jugar un papel fundamental por el juego con la norma, con la ley y con las penas precisamente por su condición. Y es que según cifras de las autoridades, del total de los homicidios en Bogotá, más del 30% representan venganzas entre delincuentes. Estas líneas de investigación nos dan unas, nos marcan unas rutas hacia relaciones con negocios de microtráfico. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las personas que están involucradas en redes de crimen entran en ciclos de violencia extrema. El crimen tiene esa naturaleza. El crimen tiene esa naturaleza.